¡Suscríbete! Ha terminado el partido, nos encontramos con dos generaciones de balocentistas catalanes como son el padre y el hijo, Rafa Yufresa y David Yufresa Buenas tardes y muy contento, ¿no? Sí, sí, muy contento porque se ha ganado el primer partido y porque han jugado muy bien y yo creo que es un equipo muy competitivo y que con esta actitud pueden llegar muy lejos Hay momentos que yo cuando lo veo jugar me recuerda una mezcla entre cuando te ve a ti jugar y a tu hermano Tomás Sí, yo creo que tiene cosas de todos y también cosas propias innatas suyas y bueno, la verdad es que él todavía es joven, tiene mucho que aprender, mucho camino por recorrer y la verdad es que ha visto mucho baloncesto también y por tanto tiene cosas de todos ¿David, ha influido la presencia de tu padre hoy en el partido? No, hombre, no. Siempre se juega a tope y a mí el hecho de que vengan a verme o no no me influye nunca No, tengo que decirlo que el partido pasado en Madrid también se marcó un muy buen partido no hubo la suerte de conseguir la victoria pero se marcó un muy buen partido ¿Cuál crees que ha sido la clave para la victoria de hoy? Hombre, la verdad hemos salido mucho más intensos que ellos en Madrid salimos al revés, ellos nos superaron a nivel de intensidad la verdad es que esta semana hemos hecho solo 5 sesiones de entrenamiento en los otros dos partidos llevábamos 8 cargas de sesiones de entrenamiento y yo creo que el descanso ha hecho que podamos subir un nivel el sábado Tú que has visto, Rafa, el partido, danos tu opinión desde una persona más entendida de baloncesto que nosotros mismos ¿Cuál crees que ha sido la clave? ¿Cómo has visto al Villarroledo en esta nueva andadura que ha empezado? Bueno, yo no, la verdad es que no los conocía y solo vi un partido el partido contra, era estudiantes creo aquí, pero vi solo un trocito en vídeo y bueno, la verdad es que no los conocía, excepto a Diop, que lo conocía de Hospitalet y a David mismo yo creo que para mí el ritmo de partido y la intensidad, la actividad de todos los jugadores yo creo que para mí ha sido la clave, porque han salido mucho más fuertes que Alcobendas han tenido un ritmo mucho mayor y han hecho que, bueno, desde la defensa poder llevar el ritmo de partido y poderlo llevar a situaciones de canastas relativamente fáciles yo creo que eso les ha dado, pues bueno, un punto de tranquilidad, ¿no? Desde mi punto de vista, como cosa a mejorar, pues bueno, el último cuarto en el que, bueno pues ganando de 20 hay que intentar ir a ganar de 25 o de lo que se pueda no es fácil y no siempre se puede hacer, pero bueno, yo diría que es lo único que he visto desde fuera bueno, a mejorar Digo que también hay otro componente del club que también conocéis bien, que es Alfonso Ay, perdona, claro, sí, Alfonso, lo que pasa es que, bueno, Alfonso Desde un punto distinto, ¿no? Claro, el Alfonso que yo conocía al de hoy, pues han pasado muchos años la verdad es que, bueno, a pesar de su edad, creo que es un jugador que ayuda mucho que, bueno, yo creo que a la que avance también la competición podrá aportar un poquito más y, pero bueno, es un jugador siempre con mucha experiencia y muy grande y, bueno, que conoce mucho, conoce muy bien el juego Bueno, nada, de aquí darte las gracias decirte que por la parte nuestra aquí lo vamos a tratar como si fuera uno más de nosotros y no lo dudes y que ha caído muy bien en esta cantera Muy bien, pues me alegro mucho Venga, pues muchísimas gracias a los dos Muy bien Venga, pues nos vemos